Reina Isabel, ¿quién fue y cuál es su importancia? Una de las dinastías más influyentes del mundo moderno se conmocionó con el fallecimiento de su monarca, la reina Isabel II, a los 96 años como consecuencia de complicaciones médicas. Primogénita de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge V de Inglaterra, Isabel Alexandra María de Windsor, nació el 21 de abril de 1926 y se convirtió en heredera hasta que su tío Enrique VII abdicó al trono. Se le llamó de esa manera por su madre, la reina Isabel, su bisabuela paterna, la reina Alexandra y su abuela paterna, la reina María. En 1947, Isabel contrajo matrimonio con el teliente Felipe de Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca. Felipe e Isabel recibieron el título de duques de Edimburgo. Fruto de esta unión serían sus cuatro hijos, entre ellos Carlos, príncipe de Gales y heredero al trono. Isabel asumió el título de reina tras la muerte de su padre. La coronación fue el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster y lideró la monarquía inglesa durante 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la reina perdió cierto peso político y si bien no tuvo la capacidad de proponer ni pasar leyes, su sello real fue indispensable en cada una de las legislaciones que se aprobaron en el Parlamento Británico. Una gran parte de su trabajo fue apoyar diferentes organizaciones sin fines de lucro que van desde ayudar enfermos o personas de bajos recursos hasta la promoción de salud mental o clubes de lectura. Será recordada como la única mujer de la realeza en hacer su servicio militar y la única jefa de Estado en participar activamente en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Isabel fue la sexta mujer en subir al trono británico y es considerada la reina que ha permanecido más tiempo en el cargo. Por encima de su tatarabuela, la reina Victoria, quien estuvo 63 años y 216 días en él. Su heredero directo es el príncipe Carlos de Gales, de 73 años, quien representará a la corona inglesa a través de un protocolo llamado Operación Golden Orb, que, de acuerdo con diarios británicos, se buscará un reinado más moderno y capaz de representar a diferentes grupos. Este es el fin de una era para la monarquía británica. ¿Qué opinas?